¡Hola gente! Bienvenidos a una nueva reseña después de tres meses. Primer vídeo reseña después de la resaca salonera. Hoy voy a reseñar Naruto, Historia Especial, el séptimo Hokage y el mes de la primavera escarlata. Bueno, como es un tomo único spin-off de Naruto, que, bueno, está ambientado después de lo que es el epílogo de Naruto. Han pasado unos cuantos años, nuestros protagonistas son adultos y tienen hijos. Es a cargo también de Masa Shikishimoto, está hecho por él. Se puede decir que es como un tomo número 73 de Naruto, aunque, de hecho, los capítulos están numerados como 700 más 1 más 2, como si fuera la continuación de Naruto. La verdad es que, bueno, no sé si considerarlo así se puede considerar como simplemente un spin-off porque no es que realmente siga la trama de... Bueno, de alguna forma sí, pero no sigue exactamente la trama de lo que es Naruto. No voy a enseñar cómo es la edición porque, bueno, el tomo es muy similar a todo cualquier tomo de Glennath o cualquier tomo de... De... De planeta... Bueno, de Naruto, que sigue en el formato de Glennath. Solo voy a enseñar un poco cómo son las diferencias, lo diferente que hay entre esta edición de Naruto y el tomo este único. La verdad es que por delante son muy parecidos. La primera diferencia, el lobo, por la parte de atrás. Bueno, los tomos de Naruto son rojos y el... El Gaiden, pues, es simplemente blanco. El lobo cambia un poquito porque aquí pone historia especial y tal. Y el lomo también es un poquillo diferente. Como podéis ver... Bueno, el lobo es un poquito diferente porque aquí pone historia especial. Y, bueno, lo del nombre Masashi Kishimoto lo han bajado abajo. La imagen que se ve aquí, que es un pequeño trocito de lo que es... La portada. Aquí en el Gaiden es un poquito más grande. Y abajo, pues, la parte esta verde, como podéis ver, es como la mitad. Y el logo lo han cambiado, han puesto un logo negro. Aquí. Cuando... Bueno, esto supongo que es porque... Por el cambio de nombre de la editorial... Bueno, editorial. Que antes se llamaban... Los todos ponían Planeta Agostini. Y ahora pone Planeta Comic. Pues supongo que han cambiado el logo por eso. Y, por lo demás, muy parecido al tomo. Las propietas son iguales. El papel es igual. Incluso la... Bueno, en este caso los dos son encolados. Bueno, son fresados. La verdad es que la edición de Naruto de... Como muchos otros mangas de Planeta es raro. Porque algunos tomos vienen cosidos. Otros vienen fresados. No sé a qué se debe este cambio. Pero, bueno. Aparte de esto... Pues, bueno. Pues eso es todo lo que quería enseñaros de la edición. Aquí tienen la portada. No hay mucho... Bueno, aquí dentro viene... Una ilustración que es... Esta de la portada con su... Digamos, su parte espeja. Que se ven unos poquitos más personajes. Como curiosidad. Pues también lleva una guía de personajes. Y aquí... Viene un resumen. Que es un resumen de Naruto. O sea, que... Es como si fuera un Tom's 73. Y, bueno. Por lo demás, nada. Tiene el índice. Y luego empieza la historia. No tiene ningún extra... No tiene páginas extras al final del tomo. Y, bueno. Pues... No... No hay más que contar de la edición. Ahora voy a contar. ¿De qué va Naruto... Historia especial? Pues, bueno. A pesar de que se llama Naruto. La protagonista absoluta de este... Bueno, protagonista absoluta. Este tomo está... Bueno. A partir de aquí... Si no habéis leído Naruto. No sigáis mirando el vídeo. Porque puede que os cuente... Es que... La misma trama del tomo es un spoiler de Naruto. O sea, que si no habéis leído Naruto. Quítate el vídeo. Y ahora sí. Ahora voy a seguir. Bueno. Pues, como decía. Aunque el tomo se llama Naruto. La protagonista... Bueno. La protagonista principal es Sarada Uchiha. La hija de Sasuke y Sakura. Ya sabéis. Los compañeros de Naruto. Pues, bueno. Este tomo nos cuenta... Un poquito la historia de Sarada. Nos cuenta bastantes cosas sobre Sarada. Y, bueno. ¿De qué va el tomo? Pues, el tomo va de que... Bueno. Sarada... Pues, no conoce a su padre. Sasuke. Porque está siempre por ahí de viaje. Bueno. Está en una misión secreta. Y, bueno. Pues, Sarada está bastante resentida con su padre. Porque no lo conoce. No lo ha visto nunca. No tiene recuerdos de él. Y, pues... Por cosas de la vida. Se junta aquí con su amiga Chocho. La Chocho Akimichi. Hija de... ¿Cómo se llama este? Choji Ikarui. Y, bueno. Las dos se deciden emprender un viaje así por ahí. A ver si encuentran a sus padres. Y, bueno. Pues, de esto va el tomo. De... Bueno. La inquietud de Sarada por encontrar a su padre. Y por descubrir cuáles son sus orígenes. Y tal. Bueno. Y, bueno. Aparte... Aparece por ahí en medio un tipo bastante misterioso. Que tiene la peculiaridad de que tiene el Saringan. Y no os voy a contar más porque ya sería... Ya sería ya... Espoilar demasiado. Por eso digo. Este tomo tranquilamente se podría llamar Sarada. La historia de Sarada. Pero, bueno. Supongo que pone Naruto bien demás. Pues, bueno. Ya voy a pasar a mis impresiones sobre el tomo. La verdad es que... Yo esperaba encontrar un poquito más de que... Se contara más sobre otros personajes de... De, bueno. De esta nueva villa, ¿no? Como, por ejemplo, Boruto apenas aparece. Y, bueno. Aparte de Chocho y Saki... Tampoco sabemos mucho más de los demás personajes. Se puede decir que los protagonistas son Chocho. Bueno, Chocho no. Chocho es... Como... Pues... El personaje secundario divertido que nos da la vis cómica. Se puede decir que los protagonistas son Sarada. Son Sarada y... Bueno, un poquito Chocho. Naruto y... Y Saki, ¿no? ¿Qué me ha parecido el tomo? La verdad es que el tomo como historia... Historia corta. Bueno, corta. Sí. Se puede decir como un... Como un one shot. Funciona muy bien. La verdad... Me ha gustado mucho que nos cuenten la vida de este personaje que... La verdad me ha parecido bastante interesante. Nos cuentan muchas cosas sobre él. Descubrimos cómo es psicológicamente. Todos sus miedos, sus inquietudes, todo esto. La verdad es que a mí el tomo me ha encantado. La verdad es que casi... La verdad es que la historia se cierra bastante bien. Es un tomo bastante redondo que tiene su inicio, su intriga y el tomo se cierra. O sea, podemos comprarlo como historia única. Lo malo... Pues que a lo mejor después de ver esto... Te dan más ganas de comprar Boruto. Que hace un par de semanas... Pues... Sabéis que... Norma anunció que tiene la licencia. Esa es la parte mala. Que te dan ganas de saber más de... Sobre este nuevo universo... Borutil. Por así decirlo. Pero la verdad es que el tomo como... Funciona como tomo único. Incluso... A ver... Se podría leer incluso sin conocer Naruto. Pero claro... No tendríamos todo ese trasfondo y tal. O sea que... Para los fans de Naruto... Muy recomendable. Eso sí. Tened cuidado porque... Puede que os den ganas de comprar... Boruto. Que quizás no lo tenéis en plan. Como yo por ejemplo no lo tengo muy... Planeado. Pero ahora mismo... Me apetece pero no quiero. O sea... Es que no sé. Me da miedo que Boruto sea muy larga. La verdad es que... Personalmente me apetecería mucho más... Que sacaran las novelas de Naruto. Que ahora que Planeta... En este salón ha apostado el sello por las novelas. Me ha extrañado mucho que no... No licencie las novelas de Naruto. Bueno. Lo que digo. Un tomo que a mí me ha gustado. Me ha entretenido bastante. Redondo. Y... Empieza. Y se cierra. Sí deja alguna puerta abierta ahí... Como que hubiera una continuación... Pero... Totalmente... Es un tomo totalmente cerrado. Redondo. Y mi nota. Pues yo como... A ver. No me ha parecido un tomo imprescindible. Pero me ha parecido bastante notable. Así que... Le voy a dar un 8. Ahí se queda mi nota. Y bueno. No tengo nada más que contaros sobre Naruto Sagrada. Así que... Ya me despido. Nos veremos prontito... Prontito en alguna otra... Alguna otra reseña. O algún otro descubriendo. Así que... Sed buenos. Y leed mucho manga. Adiós.